Esta mañana ha tenido lugar la Comisión de Seguimiento del Protocolo para la Instalación de Fotovoltaicas en Cartagena y hemos dado el visto bueno a la instalación de nuevas plantas fotovoltaicas en el término municipal de Cartagena. Hemos explicado que el Ayuntamiento ha concedido licencia a 14 instalaciones fotovoltaicas y actualmente se están tramitando otras 8 instalaciones, por lo que la inversión total superaría los 34 millones de euros. Además, también hemos aprovechado el encuentro para analizar los nuevos expedientes, incluido el de la planta que se quiere instalar en el Algar y que cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Vecinos, tal y como así lo ha expresado en la reunión la presidenta de la Federación de la Asociación de Vecinos de Cartagena y Comarca. Esta planta fotovoltaica, la del Algar, cumple con el protocolo que se firmó por el Ayuntamiento, la Federación de Vecinos y las asociaciones del sector y cuenta también con todos los informes sectoriales favorables que marca la normativa, por lo que su tramitación está garantizada. Conviene recordar que el protocolo que firmaron las asociaciones empresariales más representativas del sector, la Federación de Asociaciones de Vecinos y el Ayuntamiento establecía que los vecinos respetarían la instalación de plantas fotovoltaicas en todo el término municipal, siempre y cuando se excluyera el distrito 1, es decir, el distrito que abarca la zona oeste del municipio por su valor paisajístico y natural, tal y como se está haciendo. Por su parte, las asociaciones empresariales se comprometían a no plantear nuevas instalaciones en el distrito 1 y las que lo intentaran serían denegadas. Por eso, desde el Ayuntamiento, lo que estamos haciendo es cumplir a rajatabla con el protocolo que firmamos y con el que nos comprometimos todos los sectores de la sociedad implicados. Ayuntamiento, Federación de Asociaciones de Vecinos y las empresas del sector. Fuerza Asociaciones de Vecinos y las empresas del sector.